Durante un recorrido de campo, la Dirección de Ecología detectó un basurero clandestino a la orilla de un camino entre las comunidades Ojo de Agua de Solano y 20 de Noviembre, informó su titular, Serafín Hernández. Cabe destacar que de acuerdo a servicios municipales ofrecen el servicio de recolección solamente una vez al mes en ese sector, Ecología anunció el trabajo conjunto con servicios municipales y alumnos de la telesecundaria Magdaleno Medina Noyola para realizar actividades ecológicas en diversas áreas del municipio como parte del plan educativo. La florsión del municipio puede tratar de evaluarles el servicio a las personas en registros de su자fín remade. Gracias por ver el video.